¿Qué es la plataforma de Microsoft Teams? Es un tema importante, pero es un tema complicado. Así que necesito que estén con los ojos muy abiertos. El primer conector lógico que vamos a estudiar se llama adverbio. Así que vamos aquí a subtitular. Son los adverbios. ¿Ya? Ahora, los adverbios son palabritas que aparecen en la oración con cierto matiz. Pero antes de eso, tiene tres definiciones. Uno, dos y tres. Y tenemos que tener claro a qué se refiere cada una de ellas. La sintaxis se fija en la parte funcional. Estudia las funciones que cumplen las palabras. Sintácticamente, tenemos que ver cómo funciona nuestro adverbio. Morfológicamente, ve la parte estructural. Y semánticamente, ve la parte del significado. ¿Estamos de acuerdo? Ve la parte del significado. Funcionalmente, vamos a reconocer un adverbio porque es una palabra que habla de los verbos. Creo que cada uno de nosotros puede reconocer lo que es un adverbio porque modifica el verbo. Modifica a otros adverbios. Modifica a otros adverbios y modifica adjetivos. ¿Ok? Por ejemplo, la palabra ven es un verbo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Aquí ven. Ven es un verbo. Aquí es un adverbio. Un adverbio de lugar. Pero más que reconozcamos el tipo de adverbio, quiero que vean la parte funcional. Palabra que habla de un verbo siempre en gramática se va a llamar adverbio. Ahora, si yo completo esta oración y digo así, por ejemplo, demasiado tarde vinieron. Demasiado tarde vinieron. Vinieron es el verbo. ¿A qué hora vinieron? Tarde vinieron. ¿Ok? Palabra que habla de un verbo, hemos dicho ya hace un minuto, se llama adverbio. Entonces, tarde vinieron. Ahora, si esto que acabo de reconocer es un adverbio, repregunto. ¿Cuán tarde vinieron? Pues, demasiado tarde. Entonces, demasiado está hablando de tarde, que es un adverbio. Entonces, por esa razón vamos a decir que demasiado es otro adverbio. ¿De acuerdo? Ahora, si yo completo el siguiente enunciado y digo muy inteligente, es papá. Papá es el nombre de mi progenitor. Papá es un sustantivo. Y palabra que habla de un sustantivo en lenguaje, ¿no? Si es que califica al nombre. Recuerda que los nombres o sustantivos son las designaciones de la realidad. Entonces, inteligente está hablando de papá. Entonces, inteligente es un adjetivo. Ahora, ¿cuán inteligente es papá? Muy inteligente. Y palabra que habla de un adjetivo es un adverbio. ¿De acuerdo? Ahora, morfológicamente hablando, las palabras pueden ser variables o invariables. Y nuestro adverbio es una palabra invariable. Significa que no tiene marcas, no tiene marcas de género, ni tiene marcas de número. Como verás, mucho, yo no puedo decir, Juan lee mucha, sino mucho lee. Mucho lee. No marca género. Así sea María la que lee o así sean ellos los que leen, mucho no cambia. Pero aquí como que no se nota tanto. Si yo dijera, por ejemplo, una oración como esta. Por ejemplo, hablo de mamá y digo, mamá. Vino. Todo nerviosa. De acuerdo. Mamá es un sustantivo. Vino es el verbo. Y nerviosa. Ok. Nerviosa. Está hablando de mamá. Entonces, palabra que habla de un sustantivo, hemos dicho ya que se va a llamar adjetivo siempre y cuando califique. Ahora, te he dicho hace un ratito que palabra que habla de un adjetivo se va a llamar adverbio. ¿Cuán nerviosa vino mamá? Todo nerviosa. Entonces, esto es un adverbio. ¿Y cuál es el típico error de los hablantes? Decir, mamá vino toda nerviosa. No puedo decir toda nerviosa porque los adverbios, si todo está hablando de nerviosa, es adverbio. Y los adverbios no tienen accidentes. Entonces, yo no puedo decir toda nerviosa porque sería hablar de manera incorrecta. ¿Me entiendes? Es como cuando dices, los niños están medios, medios raros. No, 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 no. Tengo que decir, los niños están medio raros. Ahora, semánticamente hablando, el adverbio es una palabra que señala, pues, siete ideas diferentes. Señala tiempo. Señala lugar. Señala cantidad. Señala modo. Señala modo. Modo. Sería la idea número cuatro. Señala. Ok. Afirmación. Afirmación. Negación. 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 Negación y duda. ¿De acuerdo? Siete cosas diferentes. Eso hay que tomarlo en cuenta. Son palabritas que señalan tiempo, que señalan lugar, que señalan cantidad, modo, afirmación, negación y duda. Probemos. Aquí que señala lugar. Tarde que señala tiempo. Demasiado. Cantidad. Muy. Cantidad. Mucho. Cantidad. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que señala. Todo también señala cantidad. ¿De acuerdo? Entonces, si recapitulamos, el adverbio es una palabra invariable que se considera dentro del grupo de conectores lógico-textuales. Señala tiempo, lugar, cantidad indefinida, modo, afirmación, negación y duda. Se caracteriza porque habla de los verbos, habla de los adverbios y habla de adjetivos. Es una palabra que como tal es invariable. O sea, no presenta marcas de género ni de número. ¿De acuerdo? Pasamos a la siguiente diapositiva. Clases de adverbios, por su valor, dice léxico-semántico, o sea, por su significación, hablamos de adverbios de tiempo. Oye, ¿cuándo? Luego, ahora, antes, después. Del lugar. Cerca. ¿Dónde estás? Cerca. Lejos. Aquí. Tú me vas a decir, pues, en mi casa. Si bien es cierto, en mi casa, marqué un lugar, no es un adverbio, sino una frase que indica el lugar. Y yo no te estoy hablando de frases, te estoy hablando de palabras. Y si en algún momento surgiera una frase, esa frase tendría que tener el valor de una palabra. Ok, ¿cómo estás? Bien, mal. ¿Cuánto quieres? Más, menos, poco. ¿Vas a venir? Sí, claro, ciertamente, definitivamente. ¿Vas a venir? No, nunca, jamás, tampoco. ¿Vas a venir? Tal vez, por ejemplo, esta es una frase. Todos sabemos que en español, tal vez, es igual que decir quizá. O sea, a esto se le llama, para que sepas, se le llama locución. ¿Cómo se le llama? Locución adverbial. La locución adverbial tiene el valor de un adverbio. Ajá. Ahora, aquí tenemos una lista más detallada. Para hallar los adverbios del lugar, pues, preguntaré dónde. Y las respuestas van a ser concisas. Aquí, ahí, acá, ya, allí, cerca, lejos, ¿no? Oye, ¿cuándo? Hoy, ayer, anteayer, no sé si antes de ayer, ojo, mañana, ahora, nunca, jamás, recientemente. Oye, ¿cómo, cómo fue? A prisa, bien, mal. Oye, ¿cuánto hay? Mucho, poco. Ok. Esto de orden, primeramente, tú dirás, pero primeramente, ¿lo acepta el diccionario? Sí. Ya, posteriormente, últimamente, finalmente. Esto es una subcategoría del tiempo. Algunas gramáticas lo aceptan, otras no. Pero, bueno, mostrárselo. Oye, ¿vas a ir? Sí, claro, por supuesto. ¿Vas a ir? No, jamás, nunca. Y también se acepta, pues, algunos coloquialismos, algunas frases informales, ¿no? Propios del hablar popular. Por ejemplo, cuando dices, oye, ¿vas a ir de hachazo, de cajón? No, claro, sipi, ciruela, cicatriz, simón, cirunda, llanto, llantén, ¿no? Esas expresiones coloquiales también forman parte de nuestra lengua. Y si apareciera algún personaje hablando de esa manera y en el examen de admisión me ponen un extracto de alguna obra informal y me subrayan una de esas expresiones, pues, tendría que reconocerlas como adverbios sin ningún problema. ¿De acuerdo? Esta es una síntesis de lo que acabamos de hablar. Los adverbios, reconocer que son palabras invariables. Reconocer que hablan del verbo, que hablan de los adjetivos, que hablan de los adverbios y que también pueden modificar a toda una oración. Por ejemplo, ¿en qué casos? Bueno, yo te digo, por ejemplo, ahí, me salió mal. Por ejemplo, te digo, definitivamente 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 no iremos. No iremos. aquí, por ejemplo, tengo una oración. Está sobreentendido que los que no iremos somos nosotros. sujeto tácito. Sujeto tácito. Iremos el verbo. aquí tenemos no iremos. No es adverbio de negación. Y acá, las palabras que terminan en mente, ¿de acuerdo? Siempre son adverbios. Mente es un sufijo adverbial. A las terminaciones mente. Esto es un sufijo adverbial. Es una terminación que siempre te va a indicar que lo que estás analizando es un adverbio. Ahora, definitivamente 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 ok definitivamente iremos. No, esa no es la idea. La idea es que no iremos. Entonces, definitivamente está negando a toda la oración. ¿Te das cuenta? Entonces, es un adverbio de afirmación que modifica a toda la oración. Es un adverbio afirmativo. Y ya entonces acá se da esa modificación de adverbio a oración. Señala tiempo, señala lugar, señala modo, señala cantidad. Una cantidad que, por cierto, es indefinida. Ya. Señala afirmación, negación y duda. ¿Y qué son las locuciones adverbiales? Las locuciones adverbiales son varias palabras separadas. Varias palabras separadas. Varias palabras separadas con el valor de un adverbio. con el valor de un adverbio. ¿De acuerdo? Son frases del idioma. ¿Ok? Por ejemplo, cuando tú dices por supuesto. Por supuesto es una frase del idioma. una frase que los hispanohablantes sabemos que significa sí. Nadie va a analizar por preposición. Supuesto es un verboide participio que deriva del verbo suponer. No. Todo el mundo sabe que por supuesto es igual que decir sí. Entonces si es igual que decir sí esas dos palabras las vamos a reconocer como una locución adverbial de afirmación. O sea, como si fuera todo esto una sola palabra y la vamos a reconocer como adverbio afirmativo. Así como por supuesto hay otras expresiones como por ejemplo de hecho como por ejemplo en definitiva en realidad. Expresiones que indican modo como en un dos por tres. Expresiones que indican cantidad como esta expresión que dice hasta por los codos que solamente se usa con el verbo hablar. Hablas hasta por los codos. Ok. Expresiones de modo como a escondidas que significa ocultamente. Expresiones de forma como poco a poco que es igual a decir lentamente. O de cuando en cuando ¿no? Que indica tiempo. Entonces hay muchas expresiones en el idioma que tienen el valor de una sola palabra y cuando estas palabras son adverbios se van a llamar locuciones adverbiales. Sigamos. Aquí confrontar al adverbio con el adjetivo. Recuerda que el adjetivo es un calificador. Es un calificador. señala cualidades. Es un calificador del nombre. Ok. Es un calificador del sustantivo. Habla de un sustantivo. Cuando entren al nivel intermedio ya van a ustedes a analizar todas las clases de palabras que tenemos en un enunciado. Es un calificador del sustantivo. y el adverbio es un modificador. Es un modificador según lo que hemos estado conversando. Es un modificador de tres palabras diferentes. Es un modificador del verbo, del adjetivo y de otros adverbios. ¿De acuerdo? Dice aquí pizarra negra. Entonces yo sé ok, yo sé que la pizarra es negra. Yo sé que pizarra es el nombre de una realidad. Entonces negra es un adjetivo. ¿Cierto? Yo sé que pelo, no se dice pelo, se dice cabello. Claro, a ti te encanta corregir. Pero cuando vas a tu casa dices oye, ¿cómo me queda mejor? ¿Pelo suelto o pelo amarrado? Y dices pelo. Así que el sistema de la lengua permite el uso de pelo. ¿De acuerdo? Si esto fuera un texto pues ultra mega académico, ahí pues sería pelo inadmisible. Se tendría que usar cabello, pero eso es dentro del discurso formal y dentro de los académicos. Y no creo que pelo pueda estar ahí contemplado. ¿Ok? Ese no es nuestro problema ahora. Nuestro problema es diferenciarlo de los adverbios. Si yo te digo corre mucho, mucho, corre, esto es un adverbio y ya lo hemos trabajado. Un adverbio cuantificador. Si te digo la casa es bastante vieja, bastante, está hablando de vieja, entonces esto es un adverbio. Si yo te digo que hablaba bien, bien es un adverbio modal, pero si quiero especificar cuán bien hablaba, tengo otro término, muy, que es la forma corta, ojo con este término, vamos a ponerlo acá, muy, a veces en los crucigramas observamos estas palabras raras, muy, es la apócope, muy, es la apócope, la apócope de mucho, es la forma corta de decir mucho, ok, muy, es la apócope de mucho, de acuerdo, muy, es la apócope de mucho, entonces muy es un adverbio, siempre chicos, la única función que tiene muy es la de adverbio, de acuerdo, ok, mi vida, sigamos, los adverbios relativos, ok, este es importantísimo, los adverbios relativos presentan antecedente verbal, vamos a ponerlo presentan antecedente verbal, o sea, se refieren siempre a un verbo, presentan antecedente verbal, ya, es decir, siempre se refiere a un verbo, y acá la lista está incompleta, tenemos dónde, cómo, cuándo, falta cuánto, falta mientras, y falta apenas, para que la lista esté completa, de acuerdo, yo te digo una oración para que tú entiendas, iré, si este algo importante, si este dónde, este cómo, este cuándo, no se refiere a un verbo, no son adverbios relativos, yo te digo a ti, iré, mira, atiende, cuando pueda, iré cuando puedo, de acuerdo, aquí tienes la palabra cuando, sí, cuando, a quién se refiere este cuándo, dice, cuando pueda, iré, está hablando del verbo, eso quiere decir que este verbo es el verbo principal de la oración, y el verbo principal funciona como el núcleo del predicado de una oración, de acuerdo, ahora, cuando tú reconoces que este cuándo se refiere a un verbo, tú estás reconociendo que es un adverbio relativo, un adverbio relativo porque está relacionando una parte del enunciado con otra y es un adverbio relativo que indica tiempo, temporal, y ese adverbio relativo tiene una facultad, ¿sabes lo que hace? Subordina, ¿qué cosa es subordinar? Que el verbo que sigue va a valer menos, así que pueda será un verbo subordinado, va a valer menos, un verbo subordinado, ¿de acuerdo? Iré cuando pueda, iré cuando pueda es un verbo subordinado, ¿estamos de acuerdo? Si este es el verbo principal, ¿con quién voy a trabajar para dividir la oración del sujeto y predicado? Lógicamente si está subordinado, esto vale menos, ¿me entiendes? El que vale más es el verbo principal, entonces con el verbo principal yo voy a hacer esa distinción, iré cuando pueda, ¿quién? Yo, el sujeto de mi oración está ácido, omitido o sobreentendido, quiere decir que todo lo que queda, ¿qué cosa es? Es mi predicado. Y sujeto más predicado, ¿qué cosa me da? Sujeto más predicado, me da una oración bimembre y además es una oración compuesta. siempre que tenga verbo subordinado, la oración será compuesta subordinada, así se va a llamar, que es un tema bastante complicado en español, será una oración compuesta subordinada, ¿se entendió? Sí, así que el cómo, el dónde y el cuándo, por ejemplo, si yo completo acá ideas, hemos completado con cuándo, si yo completo ideas, ¿no? Yo te digo a ti, por ejemplo, con dónde iré, iré a donde quieras, por ejemplo. ¿Ves? Y yo te pregunto, ¿a dónde irás? ¿A dónde irás? A donde quieras iré. ¿Ves? Está hablando del verbo. Tiene que hablar de un verbo. ¿De acuerdo? Ahora yo te digo, pero al verbo al cual se refiere, ese verbo va a ser el núcleo del predicado, esa es la diferencia, y el verbo que lo pospone va a ser siempre un verbo subordinado, este va a ser un verbo subordinado. ¿De acuerdo? Ahora si pongo otro enunciado y digo, hazlo, hazlo como quieras. A ver, lúcete, ¿cómo sería el análisis de esto? Hazlo como quieras. Yo iré, como quieras, como quieras, hazlo. Entonces, haz es el verbo principal núcleo del predicado. Es como si dijera hazlo así y él como subordina a quieras. Quieras sería un verbo subordinado. ¿Me entiendes? Listo el pollo, ahora sigamos. Estas son las locuciones adverbiales de las cuales te hablé. Las locuciones adverbiales son frases idiomáticas, frases del idioma, ¿no? Que tienen un significado equivalente a un solo adverbio, ¿ok? por ejemplo, alguna vez en contacto con otra lengua, no con el español, porque uno puede aprender muchísimo sobre una lengua en un instituto, en una academia, en el mismo colegio, pero solo viviendo con los hablantes de esa lengua extranjera, en realidad tienes ahí la posibilidad de aprender, ¿no? en el contexto real y en la velocidad real dicho idioma. Tú te das cuenta en ese instante de que tu oreja, tu oído es lento, porque todavía te cuesta captar los mensajes a la velocidad real como vienen. Sabiendo mucho inglés, recuerdo una frase que escuché por primera vez en un aeropuerto, saliendo del aeropuerto decía una señora a otra, oh, it's been raining ducks and cats, y yo me quedé así como que what? it's been raining ducks and cats, y por inercia me agarré la cabeza, ok, me agarré la cabeza, porque literalmente estaban diciendo que estaban cayendo perros y gatos, entonces del cielo obviamente estaban cayendo perros y gatos y por inercia me cubrí mi cabeza, pero lo que querían decir estas señoras era que estaba lloviendo a cántaros o sea que estaba lloviendo demasiado fortísimo ok, acá en Perú dijéramos pues está lloviendo como bestia como cancha azul que bestia como llueve ok, ok, lo diríamos de otra manera ok, pero en inglés se dice it's raining ducks and cats otra vez tenía que aprender algo de memoria y no dijeron de memoria o sea no utilizaron la palabra memory el profesor utilizó la palabra corazón heart es corazón entonces el profe decía you have to learn it by heart ajá y yo decía que está hablando no y ahí aprendí que by heart significa de memoria que alucinante significa de memoria entonces los gringos que también aprenden español porque está de moda aprenderán que en un abrir y cerrar de ojos no tiene nada que ver con el hecho de abrir y cerrar los ojos que esa expresión en español todas esas palabras significan rápidamente en un abrir y cerrar de ojos crecerá o sea crecerá rápidamente ok que a ciegas es una expresión de acuerdo que al pie de la letra significa textualmente oye oye tienes que aprenderlo textualmente tienes que decirlo textualmente no con tus palabras tienes que decirlo ok tienes que decirlo textualmente o sea al pie de la letra literalmente ese es otro sinónimo bonito literalmente ya cuando tú comienzas a a mejorar tu vocabulario tu forma de expresión dentro de lo que es la norma culta y la formalidad pues van a venir un montón de palabras nuevas por eso nosotros insistimos en enseñártelas no no quiero verte en mi vida ¿qué significa que no te quiero ver nunca? ¿ah? que no te quiero ver jamás ok sin duda que a veces significa propiamente la duda y otras veces significa afirmación ¿no? tenemos en verdad en verdad lo tienes mamá sí pero te lo voy a dar en navidad ahurtadillas ¿no? ahurtadillas ¿qué significa furtivo? ¿quién sabe? ¿qué significa furtivo? furtivo significa oculto ok o sea furtivamente significa a escondidas y eso tú lo sabes mejor que nadie porque es un adverbio que a ti te encanta hacer a escondidas o no ¿te ha pasado alguna vez ya que se acerca la navidad que aprovechando el pánico y las celebraciones y que la gente está con sueño tú te vas a la calle a jugar con tus amigos y mamá como que no nos controla tanto ah ya y después de la navidad peor todavía y tú sacas tus regalos a la calle cuando está prohibido pero lo haces eso es a rutadillas a escondidas mismo choro te sales de la casa con tu bicicleta y nadie se dio cuenta por dónde saliste ok furtivamente o si lo quieres ocultamente o si lo quieres o si lo quieres acuntas y alocas dice sin orden ni concierto o sea que lo haces alocadamente desesperadamente a veces hacemos las cosas a tontas y a locas y nos salen mal hay que tomarlo nuestros tiempos en un pispás es una expresión muy de España que significa muy poco tiempo más o menos tiene dos connotaciones a veces se refiere al estado de ánimo tú dices cómo estás y respondes mazo o sea regularmente y también yo te digo tienes que traer más o menos ochenta o sea aproximadamente dependiendo del contexto puede cambiar la significación ¿de acuerdo? aquí tenemos un texto sobre Cleopatra vamos a leerlo primero para que luego tú me busques los adverbios Cleopatra séptima nació en octubre del 69 a.C. en Alejandría conocida por sus enemigos como la víbora del Nilo fue una mujer muy bella y seductora con unas dotes políticas innegables dominaba siete idiomas y caso singular fue el único miembro de su dinastía que hablaba la lengua de sus súbditos el egipcio hija de Ptolomeo decimosegundo o duodécimo Auletes rey de Egipto cuando éste murió en el 51 a.C. Cleopatra de 17 años y su hermano Ptolomeo decimotercero de unos 12 le sucedieron conjuntamente en el trono con la condición de contraer el matrimonio durante el tercer año de su reinado Ptolomeo tomó el control exclusivo del gobierno y empujó a su hermana al exilio Cleopatra reunió un ejército en Siria aunque fue incapaz de defender su pretensión hasta la llegada a Alejandría en el 48 a.C. de Julio César que se convirtió en su amante en su amante y apoyó su causa en el 47 a.C. Ptolomeo decimotercero murió en combate y César proclamó a Cleopatra reina de Egipto se casó con su hermano menor Ptolomeo decimocuarto de aproximadamente 11 años viajó a Roma donde fue concubina del César tuvo un hijo Cesarion que afirmaba ser hijo de éste fue madre además de Cleopatra Selene II Alejandro Helios y Ptolemi Filadelfus después del asesinato de este último en el 44 a.C. regresó a Egipto donde se dice que envenenó a Ptolomeo decimocuarto y convirtió a Cesarion en su corregente con el nombre de Ptolomeo decimocuinto la lectura dice luego en el 34 a.C. tras una campaña de victorias contra los partos Marco Antonio anunciaron formalmente la división del antiguo imperio de Alejandro Magno entre Cleopatra y sus hijos Marco Antonio continuó viviendo en Egipto y en el 32 a.C. Octavio declaró la guerra a la pareja y Marco Antonio se divorció de Octavia en la batalla de Actium en el 31 a.C. creyendo que la derrota de Marco Antonio era inevitable retiró su flota y ambos huyeron a Alejandría Marco Antonio leíra un informe falso sobre la muerte de Cleopatra se suicidó y se salió en el último de los Ptolomeos fue condenado a muerte por Octavio que se entrevistó con Cleopatra y le dio garantías pero cuando la reina vio que su hijo fue asesinado no quiso ser llevada a Roma encadenada y sufrir una terrible humillación sabiendo que Octavio pretendía exhibirla por su triunfo en Roma después de revestirse con sus galas reales se suicidó el 29 de agosto del año 30 a.C. dejándose picar por una serpiente venenosa Egipto pasó a manos romanas se dice que Cleopatra escribió un tratado de belleza desgraciadamente perdido aunque se conocen algunos fragmentos citados por Galeno Aesio y Pablo de Gina se sabe que se pintaba los párpados de color verde que usaba pestañas postizas los labios se los pintaba de carmín y en azul las venas de su frente y de sus manos se bañaba en leche de burra mezclada con miel y para disimular las arrugas de sus ojos usaba una crema a base de pulpa de albaricoque regresamos al texto para que tú me ubiques los adverbios a ver te doy unos minutos para que tú lo hagas porque la idea es que tú lo hagas ok me caigo empieza dime cuáles son los adverbios a ver busca y luego yo corrijo mirojo me caigo pros es me caigo los adverbios los se lejos me caigo era ocurrido la la por Gracias. A ver. ¡Ay! Te ayudo, a ver. Cleopatra nació en octubre del 69 antes de Cristo en Alejandría, conocidas por sus enemigos como la víbora del Nilo, que fea chapa. Muy, muy. Muy que está hablando de Bella. ¿No? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué es la palabra cuando nada más? No. Cuando éste murió, Cleopatra y su hermano Ptolomeo de unos 12 le sucedieron. O sea, en ese momento le sucedieron. Está hablando del verbo sucedieron. Conjuntamente, uno, porque termina en mente, y las palabras que terminan en mente, ¿no? Siempre son adverbios. Siempre y cuando se hayan formado de un adjetivo. De conjunta, conjuntamente. De odiosa, odiosamente, suena raro. De libre, libremente. De tarde, ¿tardemente existe? No, Miss. De obvio, obviamente. ¿De mente podrá ser de este tipo? No, pues, Miss. Es una coincidencia que termina en mente, pero no es. ¡Ah, ya! ¿Qué más? A ver, ojos de buitre. Aproximadamente. Acá, por ejemplo, donde no es adverbio. ¿Por qué? Porque donde no se refiere al verbo. ¿Dónde no se refiere a viajó? ¿Dónde fue concubina viajó? No. ¿Dónde fue concubina Roma? O sea, ¿dónde está refiriéndose a Roma? Y Roma es un sustantivo. Entonces, los adverbios no hablan de sustantivos. Por eso, ¿dónde no es adverbio? Después, indica tiempo. No, no, no. Ok, ¿cuáles son los adverbios de la segunda parte? A ver, dime. Formalmente. Aquí. Cuando. Después. Ajá, desgraciadamente. A ver, revisemos de nuevo. No, ve, ahí se nos fue. No, no está negando a quiso, no quiso. Ya está, ¿ok? Siempre hay que revisar porque se nos pueden pasar cositas. ¿Ya, mi amor? Ahora, entramos a otra categoría. El otro conector se llama preposición. La preposición es una palabrita que sirve para enlazar otras palabras de mayor envergadura. Pero también son invariables, ¿ya? Y también las preposiciones funcionan como enlaces. Son enlaces, pero enlaces entre palabras. Enlaces entre palabras. Enlaces entre palabras. Por ejemplo, si yo te digo, ¿no? Si te digo casa de madera. Si yo te digo casa de madera, ¿de qué estoy hablando? ¿De la madera o de la casa? A ver, casa es un sustantivo porque es el nombre de una realidad. Madera es otro sustantivo porque es el nombre de otra realidad. Pero, ¿de cuál de estas realidades estoy hablando? ¿De cuál de estas realidades yo enfoco mi atención? ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando, ok, de la casa. No estoy hablando de la madera. Entonces, aquí, si yo tengo que elegir un núcleo, el núcleo de esta frase sería la casa. Y de madera está subordinado a casa. Te cuento que esto es un enlace, ok, el de es un enlace subordinante. Es decir, lo que aparece después de una preposición va a valer menos que lo que está antes. Por eso que la casa es el núcleo. Esto va a valer menos. Es un elemento subordinante. Esto de acá va a valer más. ¿Me entiendes? De es una preposición. Ok. ¿Casa qué? Casa de madera. Esto es un modificador indirecto. Porque cada vez que comience con enlace, el modificador del núcleo se llama indirecto. Siempre y cuando comience con enlace. Y tú tienes que aprender que las preposiciones tienen valor de enlaces. ¿Cómo se llama toda la estructura? Toda la estructura que tiene como un núcleo a un sustantivo se hace llamar frase nominal. ¿Cómo se llama? Frase nominal. Se llama frase nominal. Si quieres lo ponemos acá completo para que te acuerdes. Se llama frase nominal. ¿Y qué te tienes que acordar? Te tienes que acordar de cuáles son. Así que acá tienes que estudiar, ¿no? Y aprenderlas de memoria. No hay otra forma. Las listas han ido cambiando conforme el tiempo. Esta es una primera lista. A, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, mediante, durante. Pero la lista es un tanto más grande. Veamos. Acá está la lista completa de preposiciones, aparentemente. Aunque todavía le faltan algunos elementos que vamos a adherir enseguida. Por ejemplo, decirte que cabe, cabe, es una preposición que significa junto a. Ya, y es una preposición considerada un arcaísmo que se usa dentro de lo que es la nomenclatura administrativa, ok, pública, administración pública y jurídica, ok. Nosotros en el hablar cotidiano no lo usamos, pero sigue existiendo como una posibilidad y los abogados y administradores la emplean. Igual so. So significa bajo. Por ejemplo, que no te sorprenda, esto también es un arcaísmo, que no te sorprenda escuchar so pena de multa, que es igual a decir bajo pena de multa. Aquí están faltando, por ejemplo, al, que es la fusión de a más el. Está faltando del, que es la fusión de de más el. Está faltando, a ver, está faltando, lo ponemos por acá, vía, vía fax, por ejemplo. Está faltando pro. Ok. Y está faltando versus, que son palabras que han existido siempre en nuestro idioma, pero que no estaban categorizadas todavía. Las locuciones preposicionales son frases constituidas, si yo te digo frases, estoy diciéndote que están constituidas por varias palabras. Frases con el valor de una preposición. Con el valor de una preposición. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo te digo, debajo de. Debajo de todo, tú lo vas a contar como si fuera una preposición. Mis, pero ¿cómo voy a saber eso? Por intuición, tú eres dueño del idioma. No, me paré detrás de la puerta. ¿Cuál es la preposición? Detrás de. Espérame en frente de la casa. En frente de es una preposición. Vamos a trabajar a favor de los niños pobres. A favor de es una preposición. Me dejó parada en medio de la avenida. En medio de es una preposición. Estoy en contra de. La corrupción en contra de preposición. Alicia a través del espejo, a través de preposición. Ponlo encima de la mesa, encima de preposición. De acuerdo con los intereses del grupo, de acuerdo con. Estas son expresiones que vas a tener que aprenderte de memoria. Y que tienen el valor de una sola preposición. Y siempre que las veas, van a tener, pues, el valor de una palabra. ¿Ok? A falta de pan, vino. A falta de. Es una preposición. Me senté junto a la puerta. Dilo delante de mí. A fuerza de mérito, logró graduarse. ¿Ok? ¿Ok? Ahora, las preposiciones solas, ¿ok? Ya, tienen un valor, un significado referencial. O sea, cuando están fuera de contexto, tienen un significado referencial. O sea, adquieren sentido en el contexto oracional. ¿Ok? Adquieren sentido. Adquieren sentido. Adquieren sentido. Adquieren sentido en la oración. Adquieren sentido en el contexto oracional. Y una misma preposición puede señalar distintas cosas. Por ejemplo, la A. ¿Qué significa la A? No te puedo decir hasta que no la vea dentro de la frase donde aparece. Si yo te digo el pueblo está a poca distancia, la frase a poca distancia en este contexto indica distancia, indica lugar. Si yo te digo está tejido a mano, a mano te indica la forma como está tejido. Si te digo llegaremos a la ciudad, a la ciudad indica lugar. Si yo te digo tomaremos el té a la 5, a la 5 indica tiempo. Y ese es un tipo de pregunta que suele venir bastante en San Marcos. ¿No? Aparentemente es fácil. Esto no es teoría. Esto es criterio del alumno. Si yo te digo el libro está bajo la mesa, tú no eres tonto. Tú hablas español de manera natural como yo y bajo la mesa indica pues lugar. Si yo te digo bajo las órdenes del director está indicando bajo las órdenes del director que tú estás sometida, que tienes menos rango que el director. Si te digo que chocó contra el árbol, contra el árbol indica oposición o contraste. Si te digo todos están contra mí, eso indica rechazo. Si yo te digo el libro de mi madre, de mi madre está indicando posesión. El libro es de ella. Si te digo la casa de madera, de madera está indicando materia prima de la casa. ¿De qué estás? ¿Desde qué está hecha? Si te pido un pedazo de pan, de pan es el todo, ¿ok? Y un pedazo de pan está expresando parte de un todo. ¿De acuerdo? Si te digo en la cartera es lugar. Si te digo en 1989 es tiempo. Si te digo en ómnibus o en autobús es medio o transporte. Si te digo sobre la cama, indica lugar. Y si te digo el libro versa sobre la vida de Allende, eso es materia, tema o asunto. O sea, en el examen puede venir cualquier frase y pedirte qué es lo que significa en la frase la preposición. Porque la preposición sola no tiene significado. Lo adquiere, como te dije, dentro del contexto oracional. ¿Ok? Y también, ¿no? Aquí hay más ideas. Por ejemplo, acá ya todas mezcladas, ¿no? Si te digo vengo de la iglesia, ¿de dónde vienes? De la iglesia, esto indica lugar. Miré hacia la izquierda, eso indica dirección. Si yo te digo no saldré con este frío, no saldré así, esto es modo, ¿no? La taza está sobre la mesa, esto indica lugar. Si te digo lo hizo por mí, indica la causa. Si te digo lo tomé para dejar de toser, esto indica finalidad. Si yo te digo prefiero estar con mi familia, con mi familia indica, ok, compañía. Si yo te digo que conduzcas con precaución, esto indica modo. Si yo te digo Elsa está de supervisora, ¿ok? Esto indica cualidad. ¿No? Si yo te digo tiene cara de pocos amigos, eso es cualidad también. Átalo con las cuerdas. Con las cuerdas indica medio instrumento. Si yo te digo estamos en una calle sin salida, sin salida, ¿no? Me indica privación o falta de algo. Y te digo estoy en contra de la reforma. En contra de la reforma indica oposición o contraste. ¿De acuerdo? Y luego, bueno, vienen los casos normativos. Acá también está para que juegues, que es lo que indica cada preposición tú solo. Te he puesto ejemplos de oraciones y tú tienes que fijarte qué es lo que señala cada cual. Qué idea da, ¿ok? Eso es para que practiques. Y, bueno, luego sigue la parte normativa. ¿Qué es la normativa? La norma culta pretende que no cometamos errores dentro de lo que es el espectro estudiantil, dentro de lo que es el espectro académico, ¿ok? Esto, según la norma culta, según la norma lingüística, según el lenguaje académico, esto es una variante de tantas que hay. Pero es la variante que permite aplanar las diferencias entre las diferentes formas de hablar el español. O sea, que es una forma común que tenemos todos los hablantes del mundo hispanoamericano para comunicarnos vía académica. No se dice bajo mi punto de vista, incorrecto. Se dice desde mi punto de vista. No se dice te lo devolveré a la mayor brevedad posible. No, te lo devolveré con la mayor brevedad posible. Te lo devolveré cuanto antes. Te lo devolveré con urgencia. Te lo devolveré lo más pronto posible. Esto es lo que tienes que usar en la lactancia. No, 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 no. La lactancia es una etapa de amamantamiento al bebé y esa etapa dura un año, ¿ok? Durante la lactancia. Se dirige a los alumnos, perdón, a los adultos. Si yo no le pongo la A de acá, significa que los adultos también son los jóvenes. Y no es la idea. Acá debo decir, se dirige a los adultos y se dirige también a los jóvenes. Se dirige a dos grupos de personas. Para que se note, tengo que ponerle a cada uno su preposición respectiva. Si te digo, oye, esa tipa me miró de arriba a abajo. Perdóname. Si vas a chismosear, dilo bien. Me miró de arriba a abajo. Oye, hay un montón de asuntos a resolver. Habla bien, bota tu pepa. No se dice el tema a tratar el día de hoy. Arranca tu coche. A mí me da más rabia cuando los alumnos salen a exponerse de esa manera. Es problemas para resolver. Problemas por resolver, si lo quieres también. Problemas que hay que resolver. Si tú dices, me sentaré en la puerta, significa que la vas a arrancar de donde está y te vas a sentar sobre ella. Y esa no es la idea. O sea, tú quieres decir sentarte en el nivel de la puerta. O sea, a la puerta. Igual cuando tomas asiento en la mesa del comedor para cenar o para almorzar, tú dirás sentarse a la mesa. Si tú dices sentarse en la mesa, que no te llame la atención, que la gente esté sobre ella. ¿De acuerdo? En base a los estudios realizados y correcto, es sobre la base de, en función de, a partir de los estudios realizados. De acuerdo con los estudios realizados. Si te digo bajo estas condiciones incorrectos, se debe decir, bueno, se debe cumplir con ciertas condiciones. Esa es la manera correcta de hablar. Asimismo, tenemos bajo estas circunstancias, no, con estas, en estas circunstancias es difícil, no, con esto del COVID, en estas circunstancias es difícil establecer un nuevo emprendimiento. Es un jarabe para la tos, no, tú la combates la tos, quieres quitarte esa sintomatología, entonces, pues, contra la tos. De a ratos pienso en ti, no. A ratos pienso en ti, de rato en rato pienso en ti. En relación a lo acordado, no, con relación a lo acordado, en relación con lo acordado. Oye, ustedes protestan de todo, de todo hacen problema, hacen de todo problema, no, protestan contra todo. No por todo tampoco, sino contra todo, ¿ok? Asimismo, ¿de casualidad tendrás un encendedor? Sí lo decimos. Y está mal. ¿Es por casualidad tendrás un lápiz que te sobre? Estás bajo mi mirada. No, 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 no. Estás ante mi mirada. Regresar, esa es clásica, profe, puedo ir un ratito afuera, regreso dentro de cinco minutos. No, tú no regresas dentro de, tú regresas en diez minutos. Bajo el pretexto de tener que ir al baño, salió. No, no, bajo el pretexto no, es con el pretexto. ¿De acuerdo? Son expresiones que solemos usar mal. Ahora, las conjunciones es el tercer tipo de conector lógico. Las tenemos coordinantes, ¿ok? Y lo más importante sobre las coordinantes, ¿ok? Lo más resaltante es que unen elementos con la misma jerarquía, ¿ok? Eso es importante. Unen elementos, ¿ok? Con la misma jerarquía. O sea, que tienen el mismo valor, el mismo peso, con la misma jerarquía. Y las subordinantes, obviamente, subordinan, subordinan, subordinan al verbo posterior inmediato. Subordinan al verbo posterior inmediato. Subordinan al verbo posterior inmediato. ¿De acuerdo? Ese es el concepto general. Unas establecen elementos análogos. Yo te digo Lucho y Juan. Y te pregunto a ti, mi amor, ¿cuál es el enlace? Tú eres inteligente como tu Miss. ¿Cuál es el enlace? El enlace Miss es la I. Y si te pregunto ahora, si yo te dijera, si yo te regalara que la I es una conjunción coordinante y te preguntara de inmediato, ¿cuál es el núcleo de esta frase? ¿Qué me dirías? Bueno, la I si es coordinante significa que si esto vale algo, esto también vale lo mismo. Así que si Lucho es núcleo, pues Juan también es núcleo. Así que acá hay dos núcleos. Y cuando los núcleos son sustantivos, esto se llama frase nominal. Muy bien. Ahora, si yo te dijera, iré, ok, iré porque quiero. Ya, si yo te digo iré porque quiero, antes del porque siempre va a coma. Ok, si te digo iré porque quiero, tengo el porque. Y si yo te regalo, mi amor, que el porque es una conjunción subordinante y yo te pregunto, ¿cuál es el verbo principal? ¿Qué me contestarás? Ay, fácil Miss, el verbo principal será iré porque el que subordina al verbo que sigue. Este es un verbo subordinado, es decir, que vale menos, que tiene menos jerarquía. Eso es lo que significa que un verbo esté subordinado. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí, mi amor, de nuevo tu memoria. Pues vas a tener que aprenderte de memoria cuáles son las conjunciones de este tipo. Tenemos en primera instancia, esta línea corresponde a las conjunciones de tipo coordinante. Las coordinantes que establecen idéntica jerarquía, ok, las coordinantes pueden ser de estos tipos, justamente, copulativas, disyuntivas, adversativas, que indican contraste, ok. Tienes explicativas, que su mismo nombre ya lo indica, y lativas, esta sí necesito explicitar, o consecutivas, o sea, que indican consecuencia. Y distributivas que indican, pues, simultaneidad en las acciones. Yo te digo, dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho, y ocho, diez y seis. Y ahí, la i, 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 ¿qué está haciendo? Sumando. Ni come ni deja comer, dice el perro del hortelano. Y tienes el que también, que a veces tiene valor de i. Oye, tu papá, ay, mi papá, está baila que baila en la sala. Está baila y baila en la sala. ¿Ok? Cuando repites el verbo y pones un que en el medio, ese que es igual a una i. ¿Ok? Las disyuntivas presentan alternativas, verde o rojo, ¿no? Amarillo o azul, pescado o pollo. Pero también indican equivalencia. Tú puedes decir la pelota o balón y estás refiriéndote a lo mismo. Las adversativas, es guapísimo, pero torpe. Es contraste. ¿Ok? Me maté estudiando, pero desaprobé. Las explicativas, una explica la otra. ¿Ok? Ya pagué las cuentas. O sea, tendremos internet. ¿Ok? Y las activas o consecutivas, estudié mucho. Así que obtendré la beca. Y las distributivas, cuando dices, bien hablas, bien te callas. Ya entras, ya sales. Ora os vais, ora os quedáis. De uso antiguo. Todo esto, todo esto, todo esto es igual decir, cada vez que se usan esos pares o. O entras o sales. Significa, entras o sales. Ora os vais, ora os quedáis. Os quedáis o se vais. ¿Listo? Y bueno, aquí tienes el queísmo y el dequeísmo. Esto ya se los he enseñado en conectores en el capítulo de vicios de dicción. A veces usan mal el que. Siempre la recomendación es que cuando tengas una estructura que comience con la palabra que, conjunción, reemplaces toda esa estructura que comienza con esta palabra por el pronombre eso. Y de esa manera te vas a dar cuenta si es que falta o si es que sobra la preposición de. De faltar, el error se va a llamar queísmo. Y de sobrar, el error se va a llamar de queísmo. Fácil. A ver. Tú dirás, no me acordé eso. Ay, mis, evidentemente acá falta un de. Y si falta el de, ¿cómo se llama el error? Queísmo. Y aquí, pienso, pienso de eso. No, 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 mis, pienso eso de frente. Yo pienso eso. El de está sobrando. Y cuando el de sobra, hay de queísmo. Justamente te he puesto aquí una plancha para que juegues con eso. Y te fijes cuál es la forma correcta. Si bien es cierto lo dice acá, tú vas a darte el trabajo de encerrar y de imaginar alguna idea. Nos informan que el vuelo está retrasado por cinco horas. Ok, no, no es, nos informan de que el vuelo, no. Entonces, me voy a dar cuenta a través del truco que acabo de enseñarles. Ahí tienen bastantes para que jueguen ahí. Y luego, bueno, tenemos una lista más amplia de las coordinantes que ya dijimos que coordinan, o sea, unen elementos del mismo tipo, y las subordinantes que unen elementos con diferente jerarquía. Tenemos ya las que hemos mencionado, las copulativas, disyuntivas, distributivas, consecutivas, adversativas y explicativas. Y tenemos también las que subordinan, las completivas. Tenemos el que, le ponemos truco, después de verbo. Siempre que el que esté después de un verbo será completiva. Y el sí será completiva cuando sea no condicional, o sea, cuando no condicione. Por ejemplo, tú dices, no sé si regrese. Ahí no estás condicionando. Entonces, ahí se va a llamar conjunción completiva. ¿De acuerdo? Las más resaltantes, ¿no? Que tienes que aprenderte siquiera una. Acá sí, no queda de otra que aprenderte las dos. Causales, pues se me ocurre el por qué. Es la más representativa. Las concesivas, por si acaso. Concesión significa dificultad. Ya, dificultad. Y te digo, pues, el aunque es la más representativa. Condicionales, el sí, definitivamente cuando condiciona. Finales, que indican finalidad. Bueno, la más representativa es para qué. Esto de temporales, este grupo, mira, lo quise poner, este cuadro, porque es de un importante autor, pero lamentablemente estos dos rubros que está poniendo, ¿ok? Están yendo en contra de lo que estamos diciendo. Estos en realidad, bueno, el según, ni siquiera, el según es una preposición. Estos de aquí están funcionando, vamos a decir, como, ¿qué estoy haciendo? Están funcionando como adverbios relativos. Ya, que también son conectores lógicos, por eso la confusión. Y vamos a decir las consecutivas. Tenemos el que, siempre y cuando antes tenga o un tanto, o un tal, o un tan. ¿De acuerdo? Ese es el requisito. ¿Es tan guapo? Ay, qué desespera. Ok. Y vamos con las preguntas. A ver, amor, ¿cuántos adverbios hay en el texto? Uno. A ver, lúcete. ¿Cuántos adverbios hay? A ver, yo te ayudo con la primera. ¿Ya? A ver. Siempre, porque tú dices siempre miran. Aquí miran, allá miran, mientras es un adverbio de tiempo. Cerca, cerca están, despacio se mueven, atrás, siempre, nunca. Cerca, no, solamente, no, efectivamente, hoy, quizá que indica duda. A ver, fíjate bien, revisa. ¿Contemos? ¿Sí? ¿Contamos? A ver, cuenta. Tienes uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince adverbios. Muy bien. Y ahora señala la opción que presente adverbio cantidad. No solo te fijes que señale cantidad, tienes que fijarte que hable del verbo, que hable del adjetivo o que hable de otro adverbio. Si no, no es. Y comienzo por el principio y digo, que digo, demasiado, demasiado que hablaba y hablaba es un verbo. Entonces, esta es la clave. Date cuenta de los otros casos, mira. Bastantes, los palos. No puede ser adverbio por dos motivos. Tiene número y los adverbios son invariables y está modificando a un sustantivo. Y los adverbios no modifican sustantivos. ¿Viste? Demasiada tampoco porque tiene género. Además, está hablando de la leche. Poca está hablando de la sal, que es un sustantivo, y mucha está hablando del agua. En estos casos que hemos marcado, la B, la C y la D, esos elementos marcados que están hablando de los sustantivos, como no califican si no dan otro tipo de información, se llaman determinantes. Son determinantes cuantificadores indefinidos. Así se llama. ¿De acuerdo? Así que la clave es avioncito. Vamos con la pregunta 3, 4 y 5. A ver. Marque la alternativa que presente frase preposicional con significado causal. Fácil. Simplemente subraya con un aviso oficial para obtener la visa como sea, por el vecindario, por la lluvia. Y tú eres inteligente como tú, Miss. Dime, ¿con qué tienes que ingresar? ¿Qué indica con una visa oficial? Indica instrumento, Miss. Entonces no es la clave. La que sigue. Para obtener la visa como sea, eso indica finalidad. Por el vecindario, eso indica causa. Y por la lluvia, eso indica... Ah, no, estoy mal. Estoy al revés, ¿no es cierto? Leí primero por la... Sí, está la inversa. Claro, leí por la lluvia y no leí por el vecindario. Por el vecindario, por ahí, indica lugar. Y esta es la que indica causa. La clave es la letra D. ¿Ok? Señale el texto con conjunción subordinante. Entonces veamos. El que no sabe nada, ¿qué hace? Dirá, champeando. Ah, ¿el qué, el qué? Pero mamacita linda, ¿el qué a quién se refiere? Al juguete. ¿Y juguete qué cosa es? Un sustantivo. La pregunta es... ¿Qué es esto? Si se refiere a un sustantivo, se llama pronombre. Pronombre relativo. No es una conjunción. La conjunción simplemente une, no modifica a nadie. Y ya la encontré. Acá está el por qué. El por qué es una conjunción subordinante causal. Subordinante causal porque siempre introduce las causas. Y acá hay otra conjunción, sin embargo. Pero sin embargo, es una conjunción coordinante de contraste. Es adversativa siempre. Por eso me las tienes que aprender de memoria para que no te vaya mal en las prácticas. Así que la clave es cucaracha. Es la cinco. Dice, elija la alternativa donde el adverbio sea bastante. Bastante. Todas las oraciones tienen bastante, pero tienes que enfocarte un bastante que hable del verbo. Bastante, hablaste. Ay, ay, ay. Está hablando del verbo. Esta es la clave. Ya no tengo que mirar más. Porque el otro bastante está hablando del tiempo, que es un sustantivo. Bastante está hablando de temor. Y bastante del dinero. Entonces, si está hablando de sustantivos, ¿qué cosa era? Determinante. ¿De acuerdo? Estos tres son determinantes. Así que la clave es sabión. Ahora, en las seis y las siete dice, señale la oración con más adverbios. Aunque me aseguras que cambiarás, ya no te soporto. ¿Ok? Acá hay dos. Nunca tan es la poco pe... ¿Por qué es adverbio? Porque está hablando de inseguro, que es adjetivo. Dos. ¿Cuándo? Tan. Hay dos también. Así que ninguna es la clave porque todas tienen lo mismo. Como anoche, tiempo, quizá, duda, muy, cantidad. Y está modificando a lejos, que a la vez está hablando de iría, que es un verbo. Así que hay cuatro adverbios y esta es la clave. Y marque la alternativa donde hay un adverbio que solo varía por la terminación mente. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, tenemos útil, que varía por la terminación mente. Esto no es un adverbio. Prudente deriva con la terminación mente. ¿Sí? Y dócil varía solamente porque termina en mente. Te cuento que mente es un sufijo adverbial. Es una terminación de adverbio siempre y cuando la palabra básica sea un adjetivo. Por eso que de mente no es, porque si le quito mente, de no es un adjetivo. Así que la clave es la número siete. ¿Ok? Ok, mi amor. Puedes rendir tu práctica de hoy. Listo el pollo. Vamos. Listo el pollo. Vamos. 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 ¡Suscríbete!